Escucha esto Que a quien le importa lo que digan por ahí antes Muerda que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Y esto otro Y creo que muero Si no siento el ropa de tu cuerpo Pongo a mi recuerdo Tus labios Y esos ojos que al mirar casi a quien caña A que no se parece Sección, parecido razonables Pero razonables, razonables Picture yourself When you're getting on This is a public service announcement And this is only a test This is a public service announcement This is a public service announcement Thank you so much for watching It's a public service announcement